El general de brigada del Estado Mayor en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia Nacional. Esto lo dio a conocer este jueves el gobierno federal. Al presentar la coordinación operativa de la Guardia, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de integrar esta corporación para atender el tema de seguridad pública en el país sin guerras, con oportunidades de empleo y sin corrupción en el gobierno. El secretario de seguridad Alfonso Durazo informó que la comandancia de la Guardia Nacional tendrá representantes de las dependencias involucradas. Por parte de la Secretaría de la Defensa será el general Jico Tencatl de la Azolúa Núñez, por la Secretaría de Marina el contraalmirante Gabriel García Chávez y por la Policía Federal Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y esta mañana también el presidente López Obrador abordó otros temas en la conferencia de prensa matutina. El primer tema es la instrucción que le dio el presidente al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera para que inicie acercamientos inmediatos con empresarios gasolineros para analizar el esquema de precios de los combustibles. Los que vendan caro no van a querer salir en la lista que se va a publicar los lunes en la conferencia matutina, dijo el presidente. Por otro lado, dijo también que será muy interesante saber si el gobierno de España fue quien filtró la carta que él envió al rey de España y que después apareció publicada aparentemente incompleta en el diario Reforma. El presidente insiste en el polémico tema. El presidente López Obrador también se dio tiempo para descalificar la advertencia del consejero presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien advirtió de una posible crisis de gas y luz. Advirtió también que los apagones en el sureste, dijo el presidente, podrían ser actos de sabotaje que continúan investigándose. Por último, el presidente hizo un llamado a los funcionarios corruptos, sobre todo los que trabajan en aduanas, a que presenten sus renuncias. Dijo que habrá una depuración total de aduanas, en especial la de Manzanillo, Colima, donde ya se detectaron actos graves de corrupción. Cerca de un millón de estudiantes de primaria y secundaria han perdido dos años de clases promedio debido a las continuas movilizaciones de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, debido a, más que nada, a las discusiones y protestas sobre la reforma educativa, paros en tiempos de elecciones federales y locales y todas las movilizaciones que ya sabemos. Un informe de la Organización Mexicana primero indica que 12,348 escuelas públicas de educación básica en Oaxaca se han visto afectadas por las acciones emprendidas por los maestros disidentes entre los años 2015 y 2019. En total se han acumulado unas 380 días sin clases. Un estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue ejecutada ayer miércoles en el interior de la Facultad de Derecho del campus universitario ubicado en la capital de Zacatecas. La joven fue identificada como Nayeli Noemí, de 22 años, estudiante del décimo semestre de la carrera de Derecho. Hay conmociones en Zacatecas por este artero asesinato que se suma a esta escalada violenta que se ha dado cita allá en el estado de Zacatecas. El fiscal general del estado, Francisco Murillo, informó que él estaba en la Facultad de Derecho en el momento del ataque, pues tenía una reunión con el director de la unidad académica, Juan Carlos Guerrero. En Zacatecas se informa que están en curso las investigaciones. Por lo pronto, la unidad académica de derecho suspendió clases hasta nuevo aviso a raíz del asesinato de Nayeli Noemí. Y esta mañana la nota internacional sin duda gira en torno a la detención de Julian Assange, creador de Wikileaks, que fue arrestado este jueves en la embajada de Ecuador en Londres, luego de que el presidente Lenín Moreno le retirara la condición de asilo político. La policía de Reino Unido ingresó a las instalaciones del edificio consular y detuvo a Julian Assange, quien residía ahí desde hace siete años para evitar la extradición a Suecia por un caso de agresión sexual que ya le ha sido retirado. Sin embargo, fue puesto bajo custodia en una comisaría del centro de Londres, donde va a permanecer antes de ser presentado ante el tribunal de primera instancia de Westminster tan pronto como sea posible. Y la revista Nature anunció el descubrimiento de una nueva especie humana desconocida y que ya ha sido bautizada como Homo luzonensis. De acuerdo con los investigadores, los fósiles encontrados en una cueva en la isla de Luzón, en Filipinas. Cuentan con características morfológicas singulares, especiales y esta especie habría habitado la zona entre 50 y 67 mil años atrás. En la cueva de Callao se encontraron siete dientes, dos huesos de dedos, dos huesos de dedos de los pies, además de un hueso de la parte superior de la pierna. Las excavaciones se llevaron a cabo entre 2007, 2011 y 2015 y hoy tenemos este hallazgo que sorprende sin duda a la ciencia. Hasta aquí lo más importante que se ha generado en la información hasta el momento. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y nuestras redes sociales, también estamos como Claudio Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claudio Directo MX.